Tierra querida Tierra ya donde me alejé, siempre te llevo en mi memoria, pueblo querido de mi infancia. Tierra ya donde me alejé, siempre te llevo en mi memoria, pueblo querido de mi infancia. Son los paisajes de mi tierra, mi tierra linda de Opororo, mi tierra linda donde he nacido. Son los cerros más elevados de mi tierra, Opororo, de mi tierra donde he nacido. Son los paisajes de mi tierra, mi tierra linda de Opororo, mi tierra linda de Opororo, mi tierra linda de Opororo. ¡Golad mi infancia! Vamos, Salón Pomboli, Bernardo Chacán, músicos de esquinares, con mucho cariño. ¡Golad mi infancia! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.